Esa capacidad de empezar de cero, la persona que quiera hacer este negocio siempre tiene la capacidad de empezar de cero y obviamente pues si tienes una estructura que parece un racismo de dudas no te preocupes si alguno de ellos compra y empieza a hacer el negocio pues acuérdate que el negocio empieza de ti hacia abajo o sea desde que tú transfieras bien la visión, que tú no dependas realmente de nadie sino que tu negocio comienza de ti hacia abajo en ese momento cuando tú tienes esa mentalidad tú vas a hacer historia el líder nunca se queda esperando que los líderes le traigan líder, el líder es líder por naturaleza el líder va y hace que las cosas pasen, punto, eso es lo que tiene que hacer un líder un líder todo el tiempo está en modo, en fase 1, ¿cuál es esa fase 1? estoy mirando quién es bueno para mi negocio, miren yo estoy feliz, yo por ahí subí un estado en Facebook y pasa que me llegaron varias cajas de cremas, estoy emocionado porque yo con esa crema la voy a romper yo la estoy rompiendo, yo le doy al vecino, a todo el mundo, esa crema para mí es impresionante hay una pregunta que me hacían y de pronto muchos la tienen, me dicen por ejemplo ay es que me piden el digit detergente pero esa persona no se quiere registrar y no se quiere registrar y no se quiere registrar entonces pues quiere que yo lo traiga y que yo se lo dé pero es que entonces no quiere pagar el envío pero es que entonces mira si tú le trasladas la visión a una persona y esa persona definitivamente te dice que no quiere entrar entonces tú le dices el producto dish vale tanto con flete y todo incluido, punto tú no le vas a decir que eso vale, que eso vale tanto más de esto entonces tú le dices no, tráigame usted ¿cuánto vale? 60 mil pesos ¿cuánto? o 55, lo que quieras como para que ya, eso vale ya la gente no te va a chistar porque no es lo mismo decirle a una persona no mira el detergente te vale 11 pesos más otros 11 de no, el detergente te vale 22 pesos estoy hablando, ustedes le ponen el precio, ustedes ya saben los precios reales simplemente es un ejemplo, para el cerebro es diferente entender que yo te estoy dando si ustedes no se han dado cuenta que las tiendas más exitosas, Amazon y todos ellos dicen por ejemplo cuando alguien vende dice vale tanto con envío incluido no es que esté realmente incluido, ellos lo cobran pero no te dicen que te lo están cobrando ya te lo cobran ahí por defecto Atomy es muy transparente en eso, Atomy te dice mira el detergente vale tanto pero el envío le vale tanto pero Atomy te podría decir el detergente le vale tanto pero ya viene incluido el feti nadie chistaría, si me entienden, pero Atomy realmente es muy transparente con nosotros pero el comercio en general lo que hace es realmente darnos un contentillo nos da un contentillo, o sea nos dice bueno esta botellita de agua le cuesta 3000 pesos envío incluido pero vale 500 pesos, es un ejemplo, si me entiendes pero ellos le ponen lo del envío incluido y demás entonces como Atomy no lo hace, tú lo puedes hacer para simplemente tener como hay gente que definitivamente como me dicen hay gente que es que no quiere, no quiere, no quiere y no quiere pero quiere los productos y como tú necesitas gestionarlo pues tú pide y para que no te salga a ti caro que haces empieza a ser pedido de varias personas, tienes el dinero y haces tu pedido ¿por qué? porque tú no te puedes quedar esperando a que esa persona te diga si me quiero registrar ellos se van a registrar cuando se enamoren miren yo siempre intento registrar a todo el mundo en la primera cuando hay alguien que no quiere, yo no dejo perder la oportunidad ¿por qué? porque yo soy esa persona que siempre estoy buscando cómo hacer que mi negocio crezca si este muchacho o esta señora no quiso entrar, no lo quiso ver y no quiso, pero le encanta el producto porque yo le estoy hablando de tal producto o le hice una demostración o algo, yo se lo doy pero se lo doy con todo el flete incluido y todo o hago o echo la siguiente técnica digamos a veces me dicen por ejemplo gente en México sobre todo que ahí está el Emojin me dicen oye Andrés quiero comprar el Emojin entonces yo le digo claro que sí te registro, no ya me explicaron eso y yo no me quiero registrar a eso quiero que tú me lo vendas, me dicen así ah ok, entonces yo le digo bueno te vale 200 dólares, un ejemplo te vale 200 dólares, sí no, pero si tú te registras que es gratis te vale 92 dólares ah no, pues yo me registro y ya, lo registro se enamoraron del producto y ya quedó una persona recurrente pero tú tienes que ser muy inteligente acá porque si tú necesitas llegar a tus 300 mil, 700 mil tú necesitas vincular personas, enrolar pero los que no, simplemente pides, pides, les pides pero con tu código para mover esos puntos, pero los tienes ahí para que en el momento indicado los puedas registrar porque va a pasar lo siguiente si tú no estás pendiente y haces esto muy como que, ay sí y estoy moviendo así y todo va a llegar una persona y te va a decir hola tía, ¿cómo estás? o a esa familia uy, veo que estás consumiendo el disdetergente de Atom y yo también y bueno, cuéntame tía ¿ya estás inscrito? no, pues una señora me lo vende a 50 entonces la persona le dice no tía, no se preocupe yo la inscribo le sale a 30 y yo pido también cositas por acá ay, lo que sea y le sale yo se lo doy o cualquier cosa ¿y qué vas a hacer? perdiste una persona entonces siempre está muy pendiente para registrarla en el momento que ya probó el producto en el momento que le gustó tú le vas a decir mira, yo todo el tiempo no te lo puedo traer pero yo te voy a dar la membresía y te explico cómo tú lo vas a poder hacer es la gestión que te toca hacer siempre acuérdate fundamental esto es un negocio de liderazgo y cómo crece tu negocio con una estructura haciéndolo masivo y gestionando el volumen pero lo más importante haciéndolo masivo haciéndolo masivo vinculando conectando al sistema al que no entendió pues pedimos producto miren hay gente que está que está acá yo estaba hablando con una líder hay gente que está acá y no ha comprado por el flete no ha comprado que se activan los medios de pago no ha comprado pero entonces tú ¿qué puedes hacer como líder? vamos a desbloquearle la mente a esas personas que pronto les falta esa rapidez mental que tú tienes ¿sí? entonces ¿qué es lo que tú vas a hacer? digo que muy bien ¿qué es lo que tú vas a hacer? básicamente lo que tú vas a hacer es que esas personas que están en tu equipo que te dicen si yo quiero pero nunca piden tú les vas a decir venga que yo voy a hacer un pedido ¿qué vas a pedir tú? no pues yo ellos en este momento están pensando en puntos ahorita ellos están pensando en que les da flojera pero tú iniciar y conocer entonces tú les vas a decir ven voy a hacer un pedido tú no has pedido ah es que el flete ven 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 ¿qué necesitas? no yo necesito un shampoo una cosa venga lo pedimos por acá tranquila yo también necesito pedir ¿qué más necesitas? y le pides a varios no importa que sea con tu código o con el de ellos no importa solamente necesitamos que ellos prueben necesitamos que ellos prueben los productos necesitamos es tu labor del líder ir y decirles a ellos bueno si están inscritos bueno veo que no has comprado no es que eso no es que después cuando yo abro no no ¿qué necesitas? no es que me gustaría la pestañina ¿cómo se llama? este que ahorita a mi esposa le llegó que está encantada ¿cómo se llama? es el delineador me acuerdo como se llama es el para las cejas el delineador de cejas creo que se llama eso está feliz está feliz está tremendo que nos llegó mi esposa lo probó y le fascinó muy bueno entonces por ejemplo hay gente que te dice no yo necesito esa pestañina o yo necesito ese delineador o yo necesito el dish detergente solo eso tú dices ah ven te lo pido y ya ¿si me entiendes? entonces es la manera una vez las personas prueban esto pueden adquirir la visión una vez las personas prueban un producto patentado por ejemplo como el desmaquillante de Atomi que es patentado o sea no con cualquier cosa ¿cómo será de bueno que está hasta patentado para que no lo van a copiar? es tremendo producto ese desmaquillante de Atomi es tremendo los testimonios de la gente con la piel hidratada y todo en la primera desmaquillada y todo es impresionante cómo te deja la piel entonces cuando la gente prueba un producto de esos tú vas a hacer crecer tu negocio entonces siempre en modo constructor en modo constructor y el líder también está gestionando que las cosas pasen es el momento porque nosotros nos podemos quedar este 2021 esperando a que mágicamente las cosas se den el que se queda esperando a que mágicamente las cosas se den es como el que sale y se pone los cucos amarillos el 31 para ver si le va bien todo el año o que sale con una maleta a correr a ver si va a viajar eso no 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 hay que ir hay que hacer que las cosas pasen y si va a correr con su maleta es para que no lo deje el avión de verdad porque Atomi ya lo invitó al Corea Tour y porque se va a ir y porque va a ser historia aquí pero nadie nadie te puede decir nadie te diga venga conmigo que es que yo lo voy a hacer Imperial Master no eso depende de ti de tu mentalidad de tu capacidad en este momento tú tomas una decisión de hacer las cosas quiero que nuestro líder en Ilfer que tiene el centro de capacitación Vision Omega Center que está desde allá ustedes pueden recibir mucha lo que necesiten todo lo que es el área del caquetá y todo eso hay un centro de capacitación en Ilfer ¿cómo va esto? ¿cómo va el centro de capacitación? ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿cómo se proyecta esto? adelante wow bueno muy buenas tardes Dios les bendiga a todos bueno la verdad Andrés vean al 150% feliz bueno la verdad estoy feliz feliz más que todo como digo tuve la bendición tan grande de tener todo este equipo al lado mío unos al lado otros al lado mejor dicho estoy rodeado de campeones y hay un dicho que dice que si tú te reúnes con cinco futbolistas el sexto que va a jugar futbol eres tú y si se reúne con cinco borrachos ahí viene quién va a ser el sexto borracho y aquí estamos rodeados de qué de gente triunfadora de gente visionaria entonces ¿quién va a ser usted terminando este año? sencillo una persona con éxito una persona visionaria mira tenemos Andrés Pavón tenemos a Gladys Brand tenemos a nuestro gran amigo Gonzalo Rivera tenemos a Raquelita ¿ya? tenemos a Lady Flores tenemos a Lina Carlos Bejarano Fernando Bru estamos rodeados de personas maravillosas pero bueno imagínate esta bendición tan grande jamás en mi vida imaginé que yo con el tiempo que ha pasado estaría sentado aquí en donde Vision Omega Center el centro de capacitación que está hecho ¿para quién? para ustedes este centro de capacitación es de ustedes y yo me siento muy feliz cuando alguien me llama me dice oye Nilfer necesito que me apoye con esto yo me siento feliz ¿por qué? porque esa es mi labor mi labor es servir servir ¿ya? hoy hice una pequeña capacitación muy pequeñita y voy a hablarles algo de ella donde dice una ternita una sinceramente no puede hacer mayor cosa pero mil ternitas hacen esos nidos así de grandotes yo no sabía que esos nidos grandotes no tienen sino 24 grados centígrados por dentro eso es como un aire acondicionado ¿sí? o sea lo que estamos haciendo nosotros es genial es uniendo fuerzas y vamos a llegar muy lejos bueno mi gran invitación centro de centro de educación visión omega center recuerde que es para ustedes y para el servicio de ustedes bueno aquí en la plataforma en la plataforma se encuentra toda la información de los centros de capacitación si de pronto alguien lo necesita abre su plataforma en la parte de abajo dicen se me fue el nombre el último de abajo ahí lo encontramos recursos recursos en recursos y la primera rayita dice centro de educación cualquier centro de educación que ustedes estén necesitando ahí encontramos los teléfonos ¿ya? porque todos los centros todos los centros de educación de Colombia son para el servicio de todos los miembros de Atomi no interesa de dónde son o en dónde están registrados que están registrados en los Estados Unidos en México en Visión Omega Center en bueno en cualquiera no interesa si a mí me llaman yo estoy para servirles y para mí sinceramente me siento feliz feliz cuando alguien me llama es más alguien me escribe y él me escribe y yo de una le llamo y ¿sabe qué recuerdo? cuando yo estaba muchacho pues yo era bien así bien feíto ahorita pues mire ese negrote que soy ¿no? pero cuando cuando yo estaba muchacho llamaba a una muchacha y me decía no, no, no Enilfer no me llame yo lo llamo y se pasaban los meses y nunca me llamaban entonces ahorita me mandan un mensaje y yo los llamo Dios me los bendiga un abrazo para todos gracias Andrés Tremendo Enilfer de verdad que me hizo el día con ese comentario tremendo realmente estuvo chévere y lo felicito lo felicito por ese esfuerzo por esa dedicación por ese liderazgo porque es un Segel Master de la compañía comprometido porque vamos para arriba porque realmente todos los que estamos es que estamos en la cima ahora sí que miren hay personas que que critican ¿no? hay solo los que están en la cima de la pirámide porque todo es pirámide y como yo les decía hay gente que tiene esa mentalidad hay gente que se la sabe todo hay gente que sabe más que mejor dicho hay gente que sabe de religión saben más que el papa saben más que el presidente de política saben más que Messi jugando fútbol hay gente que en todo mejor dicho piensa que se la saben todas pero realmente el que lo vive realmente es el que lo goza o sea el que está ahí y estamos nosotros aquí y como dicen que los primeros son los que ganan los que están en la cima esto hasta ahora se está formando esto va para arriba y quiénes están aquí si dicen eso ¿no? que eso aquí no pasa pero hazla hazla tú y la visión estamos empezando todos acá y Colombia va así y todos los que están en Latinoamérica y todo van así así o sea ¿qué va a pasar con ustedes? ¿ustedes dónde van a estar? ¿dónde van a estar ustedes? si esto crece ¿dónde van a estar ustedes? ¿qué van a estar haciendo ustedes? pero para que eso suceda hay que ir y hacer que las cosas pasen capacítense bien tengan de verdad fuego en ese corazón no se rajen no desistan yo todos los días tengo un motivo yo me levanto y le doy gracias a Dios yo me levanto y es como que yo abro los ojos le doy gracias a Dios y Atomi de una vez Atomi ya me viene a la mente ¿qué voy a hacer? me acuesto Atomi sueñeme y me levanto hasta 3 de la mañana Atomi todo el tiempo estoy girando porque estoy encendido con esto porque yo realmente estoy enamorado de esto porque yo realmente quiero que las cosas pasen yo no sé como hay personas que miren ya uno cuando el tiempo ya uno realmente se simplifica la vida yo le diga en este momento tengo más de 40 grupos de WhatsApp de Atomi también tengo de Telegram pero es que en Telegram se me hace un chicharrón porque es que escribe tanta gente cada vez que alguien se mete a Telegram eso es un montón de mensajes entonces todavía para mí WhatsApp sigue siendo como que muy rápido y uno le coge como el tiro un poquito más rápido pero es tanta gente tantas cosas que uno al comienzo uno dice no yo dejo que la gente ahora yo todo lo tengo muy solamente pueden hablar los administradores y todo porque cuando tú ya tienes esa experiencia tú ya sabes que hay gente que no son águilas como decían por ahí hay gente que me dio alguien escriba a las 11 de la noche y mandan el mensaje tóxico ay estas no son horas esto no es nada dejen dormir es que si me entiende y están los grupos entonces yo ya solamente dejo hablar a los administradores cuáles son los administradores los que se están duplicando los que están haciendo que las cosas pasen me evité mensajes tóxicos me evité gente que no está conectada me evité que dijeran bobadas si me entiende porque el que está allá por allá pelea solo y silencia el celular solo pero hay gente que no entiende esto ay pero para que escriben eso ay pero que fastidio ay pero no molesten ay pero ya eso me evite y cuando me agregan a veces a grupos te puedo agregar a grupos me agregan a grupos donde dejan hablar a todo el mundo solamente tengo por ahí un grupito que si dejo hablar a la gente porque son solamente líderes que sé que solamente son líderes entonces solo hablan de cosas edificantes del negocio de resto todo el mundo lo ingreso para que tengan los enlaces de sumi y demás pero no me pongo en que todos hablen ¿por qué? porque tú tienes que volver simplificar tu vida porque tú tienes que entender que tú a todo el mundo no le puedes dar gusto pero tienes que volar y uno por ejemplo los esposos se complementan ¿cierto? los esposos es una maravilla pero tú no te has dado cuenta que a veces cuando tú le vas a decir algo a tu esposa tú me das cuenta de esto o el esposo o la esposa a veces hay uno más aventado que el otro entonces tú dices mi amor voy a hacer este negocio no cuidado qué peligro no eso no le va a ir no lo van a robar entonces hay momentos en los cuales tú sabes que te toca a ti tomarte y aventarte y ya después le cuentas mi amor estás haciendo este negocio no cómo hizo eso pero ya uno ya lo hizo ¿si me entiendes? a veces hay que ser uno por eso yo silencio digamos que los esposos se deben siempre estar retroalimentar pero te doy un ejemplo sencillo de la vida te doy un ejemplo sencillo miren yo he visto matrimonios y te doy un ejemplo en la vida donde llegaron a la cima económicamente espiritualmente y demás porque alguien tomó un riesgo y mi amor te amo y todo pero vámonos o sea créeme no pero es que lo van a robar vamos y después la esposa o la esposa se acomodan y se ayudan y se apoyan lo que ha pasado por ejemplo con mi esposa que ella para mí es un pilar muy fuerte sin ella no estaría acá y ella pues para mí ha sido como todo ese pilar es como eso pero a veces se necesita eso pero hay gente que si le dicen por ejemplo voy a emprender voy a hacer Atomy y voy a hacerlo al 100% ay no haga eso ay no ya después se apagó completamente y ya porque tú dejas que todo cualquier cosa externa te dañe el camino como se usa acá y aquí hay que votarse aquí hay que votarse como las águilas va a votar miren las águilas cuando está el aguilita pequeña el aguiluchito no sé cómo decirle el águila ¿qué hace? el águila ya como que lo picotea porque ya se vaya al nido ¿cierto? lo picotea y ¡pum! lo lanza cae el águilita cae, 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 cae y uno dice ¡ay! lo mató no vuela vuela parece así lo empuja vuela vuela usted es un águila usted no me salga gallinita ni polluelito ni patico sino que vuele sería salvaje ¿no? pero lo empujó y ya ya se independiza o sea ya ese ya ya sabe volar ya vuela alto ya después a nosotros toca igual volar realmente volar salir de la zona de confort lanzarnos miren yo veo gente aquí apasionada también que le hierve el corazón yo veo a Fernando lo que está haciendo yo veo a Carlitos lo que está haciendo yo veo aquí por ejemplo a Claudia que la ha visto conectar todo el tiempo a Gladys a Gonzalo a Araceli que desde que entró estaba aquí conectado y cada uno de ustedes a Tania tienen que ser águilas tienen que creer en esto que ustedes ya ya tomaron una decisión y simplemente no hay que parar pero no es el que se conecta todo el día y no hace nada es el que está todo el tiempo en su cabeza revolucionado y tiene que hacer que las cosas funcionen o sea es ese fuego es ese ardor en el corazón ya saben cómo hacer la estructura ya saben cómo comprar ya saben utilicen los productos siembren la visión muevan puntaje exíjanles a sus equipos de verdad como ese papá ese mentor que quiere oye llevas tres meses y tienes diez mil puntos o tienes cinco mil ¿qué pasa? no es que no tengo nunca vas a tener si sigues con esa mentalidad y a veces toca un poco fuerte pero a veces es importante que a ti te sacudan para tú salir adelante si a ti no te sacuden como el águila que le empieza a picotear vaya ya ya huele vaya hágale si no le dice nada se queda ahí toda la vida ahí como se queda ahí ¿no? no de verdad hay que hay que el crecimiento es de verdad decirle a las personas no siempre lo que quieren oír sino que lo que necesitan entonces realmente estos son los espacios yo los felicito a todos ustedes por dar esa milla extra yo les felicito a todos ustedes por perder los miedos yo sé que muchos están ya haciendo que que un video de un testimonio que que suben cualquier post que están se están esforzando que se están agregando a grupos que están lanzando estados de whatsapp que están saliendo esa timidez tan tremenda que les impedía dar a conocer este proyecto pero cuando tú te vences eso es porque tú tienes unos sueños muy grandes y este 2021 va a ser un año buenísimo ¿qué ha pasado? que hay gente que empezó el año 2021 y está diciendo ay este año está igual que el otro de la patada no ay peor cuarentena ay mundo ya gente que tiene una mentalidad hermano ya ya tomó todo un año que acabó de empezar una bendición inmensa lo acabó de empezar y ya ellos mejor dicho ya este año no y si tú empiezas el año así llegará diciembre y será el peor año de tu vida créame que sí pero si tú de verdad le das gracias a Dios por cada instante por cada segundo nada más porque tenemos vida y les cuento esto para terminar mi hermana es médico y mi hermana la han llamado para hacer pruebas COVID seguido pero ella pues ya como que no ya está rechazando un poco esto porque pues ya tiene sus niños y demás y una compañera de ella que es enfermera que la acompañaba le dio COVID y se murió hace dos días la compañera amiga de ella y uno dice Dios mío tremendo esto tremendo dio durísimo una carga viral fuertísima una muchacha de 24 años una enfermera la mató o sea mejor dicho esto es tremendo pero porque les cuento esto no para sino para decirte tú eres afortunado que puedes hacer un negocio como esto tú eres afortunado que puedes desde tu casa construir un imperio tú eres afortunado que te puedes estar aquí cuidando mientras que a otros les toca por obligación mirar cómo porque a ella la enfermera le tocaba sí o sí mi hermana pues ya tomó una decisión de mirar cómo hace si me entiendes están volteando pero mira lo que lo que sucede tú tienes la posibilidad de estar aquí tú tienes la posibilidad de construir y Dios te ha dado un día más de vida y créeme que con estos productos tienes realmente un escudo maravilloso porque yo ahorita estoy por prevención tomándome el gemo me lo estoy tomando me lo traje a Estados Unidos y lo estoy tomando porque yo escuchando el testimonio de Carlitos lo que ha pasado con el pero yo me estoy tomando porque es que esta vaina está tremenda vitamina C espirulina omega eso es perderle el miedo se trae una vez por Estados Unidos eso es rápido no es ni costoso el casero virtual ya le perdiste el miedo y ya después su negocio es tanto igual aquí como en Estados Unidos nosotros pedimos o sea que yo no estoy tan afanado que llegue acá porque como yo ya entendí que yo puedo pedir ya tantos productos que hay para la salud entonces ya yo lo único que veo son soluciones 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 y cada día le doy gracias a Dios miren Raquelita Raquelita tuvo un proceso difícil en su salud pero yo pienso que ella sabe que este 2021 la va a romper ¿cierto Raquelita? porque miren Dios le dio una oportunidad de estar acá ¿cómo te sentiste esos días? ¿cuántos meses tuviste que no te podías conectar? Raquelita abre tu micrófono muy buenas tardes para todos gracias Andrés bueno estuve sin poderme conectar realmente tres meses y medio todavía estoy convaleciente pero ya me siento más fuerte para mí fue una tortura de verdad porque me hacía mucha falta las capacitaciones mi gente porque esta es mi nueva familia los extrañaba muchísimo en ocasiones prendía el celular solamente para escuchar no participaba ni nada porque no lo podía hacer el médico fue bien enfático y me dijo no puede trabajar a pesar de ser tan fuerte y todo esto pero estaba impedida pero ahorita la estoy trabajando con toda ya llevo ocho días trabajando y me siento fuerte para apoyar a todo mi equipo y que ustedes también me apoyen a mí y estoy aprendiendo a chorro gracias Andrés excelente Raquelita ¿no? de verdad así es la vida Tania también adelante Tania hola buenas tardes ¿me escuchan? perfecto y buenas tardes a todos sí Andrés el emojín es muy bueno yo apenas el día lunes mi suegra se puso muy mal no sé si se le bajó el azúcar qué le pasaría y estaba temblando y yo corrí por un emojín le dije tómeselo tómeselo pero qué crees que le estaba dando como una parálisis y porque se le empezó a hacer este su boca chueca y sus manos se le empezaron a hacer piezas y le digo tómeselo tómeselo como pueda y le empecé a reanimar su articulación sus pies y todo y qué crees que a los 20 minutos la señora reaccionó con el emojín con un sobrecito que le di y la verdad este ella yo le decía tómenlo cómprelo porque es muy bueno y me decía no no eso no sirve que no y luego al otro día le dije le doy otro emojín sí sí tráemelo la verdad te lo agradezco me sentí muy bien excelente y mi esposo que crees que bueno él tuvo un accidente en sus pies más o menos ya tiene casi desde lo que iniciamos de bueno que yo entré y de aquí le salió una infección en el pie todavía no se ha podido curar muy bien por la azúcar y como por eso compré el emojín con el jabón yo le estoy lavando la herida y la piel de aquí la tenía como escama y qué crees que la piel se le hizo ya se le está limpiando con el jabón se lo hidrató aparte de eso el emojín se lo estoy untando le estoy metiendo con una jeringa el emojín y le está ayudando mucho y se lo está tomando ese es mi testimonio es muy bueno muy bueno tómenlo ahorita también como dicen para lo del COVID la verdad yo ya me espanté y digo no mejor me lo tomo yo también por el negocio que yo salgo y entro con la gente y es magnífico o sea es un producto muy bueno se los recomiendo a todos gracias Andrés excelente así es Tania así es yo también estoy tomando este producto que es maravilloso gracias por tu testimonio vamos a darle el paso ya para ir terminando a Alberto Alberto adelante y buenas tardes Andrés buenas tardes para todos buenas tardes muchas gracias por este tiempo por este espacio por esta dedicación que tienen ustedes con este programa bueno no quería hacer una pregunta sobre todo para para Edilfe que ya está trabajando con el con el centro de con el centro de capacitación y es más como por tener seguridad cuando uno habla un poco del centro para uno afiliarse al centro tiene que hacerlo a través de correo o todavía eso no está establecido bueno esa es como una pregunta la otra es esas ganancias digamos que va a tener el centro del 6% es de las personas que estén afiliadas o de las que compren enviando producto al centro no sé si eso si eso ya esté si lo tengan claro como lo tengan ahí definido pues las dos o sea uno es para saberlo para hacerlo para indicarle también a las personas y pues bueno también porque creo que es bueno que todos lo tengamos claro claro bueno muy buenas tardes Alberto primero sí para la solicitud de los centros de capacitación los pueden hacer al correo de la compañía o a otro correo de una señorita que es Laura de igual manera ella es la persona encargada la solicitud se le hace directamente al corporativo lo segundo el 6% son las las ganancias de las compras que se hacen de las personas que están inscritas que las que están inscritas en el centro ¿sí? de educación si las personas no están inscritas están en otro centro las ganancias van a ser para ese centro donde ella esté inscrita o donde estén inscritos ¿ya? pero de igual manera nosotros como centros estamos en la obligación de apoyar a todas las personas definitivamente Janil parece una persona muy sabia que lo primero que nos ha enseñado es a que tenemos que servir con humildad y lo dice nuestro lema entonces muy bueno muy bueno ok y digamos ahorita por ejemplo porque digamos ese 6% ya le está entrando ¿por qué lo pregunto? porque pues cuando nosotros nos inscribimos cuando todos la mayoría que hicimos la inscripción hace algún tiempo pues nos quedaba centro por defecto o más bien cuando se hizo la migración se migró a un centro por defecto ¿verdad? ahorita digamos si ya nosotros vamos a pedir o digamos si nosotros queremos afiliarnos a un centro entonces enviamos el correo para que nos inscriban a ese centro y bueno y ya el centro se empezaría a beneficiar porque o sea eso es bueno para las personas que tienen un centro como tú ¿cierto? porque porque si no mientras no nos afiliemos o sea no se tendrían ese beneficio a las personas del centro ¿verdad? es correcto es correcto cuando se hizo la migración todas las personas fuimos o todas las personas quedamos en el centro de o sea en Atomicolombia ¿sí? las personas que no se han migrado hay muchas que están allá entonces esa comisión del 6% está quedando para el centro de Atomicolombia pero si las personas se quieren inscribir en algún centro pues envían el correo a Atomicolombia y ahí les hacen la migración para donde ustedes quieren eso es la información yo quiero aclarar algo así pues para los que están viendo no se preocupen tampoco porque ya también ya tienen digamos los que se han inscrito ya tienen muchos ya tienen centros porque muchos dirán ¿ahora qué tengo que hacer? no, no te preocupes ahí te aparece automáticamente porque cuando uno por ejemplo uno de los que arrancó uno a veces cuando digamos que yo he sido los pioneros pioneros cuando yo arranqué ya yo ya escogí por ejemplo un centro entonces por defecto el sistema te pone donde estoy yo ¿sí? pero tú puedes decir independientemente ah no yo quiero ahora el de Pepito el de Juanito pero no quiere decir que no tenga ya tienes centro y si por alguna razón tú vives en Bogotá y quieres mandar el pedido a Bogotá el centro si tú no estés inscrito él te lo tiene que entregar es un deber porque es que esto no es personal como tal esto hace parte de Atomi como tal ¿sí me entiendes? esto hace parte de Atomi como tal entonces eso es lo bonito o sea que por ejemplo yo me puedo ir a Estados Unidos y yo quiero yo no vivo allá pero quiero recoger un producto en un centro lo mando a ese centro de Estados Unidos y a mí me tienen que dar esa atención tal cual como si fuera un miembro de ellos o sea eso es lo bonito de Atomi en cuanto a los centros y ese 6% realmente es para que ellos puedan costear lo que es las instalaciones lo que es los servicios y eso realmente no es que se enriquezcan con ese 6% pero es más la labor de colaboración que se hace en ese sentido entonces pues felicitaciones para Nilfair porque está haciendo una gran gran labor y bueno también apoyemos a los centros de las personas que realmente están haciendo que estas cosas pasen bueno gracias no a ti bueno ya realmente se nos ha acabado el tiempo vamos a darle el paso bueno aquí están diciendo dice tengo una pregunta cuando se envía el pedido hacer mi entrega sí claro claro todavía la compañía te cobra el flete sea que tú lo envies a la misma oficina o lo que sea te cobran el flete claro eso es así hasta que yo creo que en algún momento nos dirán que ya podemos recoger los pedidos en los centros de capacitación en los centros de educación todavía no lo han habilitado pero en un futuro yo pienso que no muy lejano habilitarán esa opción ok acuérdense que todo es de programación todo es una logística que se tiene que dar entonces pues están yo creo que en eso bueno para terminar ¿cuánto vale el flete? te están preguntando acá bueno acuérdense que todos los fletes acá independientemente que sea en Bogotá o fuera y no importa el peso lo que sea 22 mil pesos pero si tú compras más de 500 de 500 mil para arriba no te cobran flete ¿listo? bueno vamos a dejarlo con nuestro líder Fernando Gru quien nos va a cerrar con una oración para pues darle gracias a nuestro señor por este momento adelante gracias Andrés gracias a todos cada una de las personas que se conectó en esta tarde espero que la información que se les transmitió en el día de hoy sea de gran ayuda para su proceso de crecimiento y su proceso de construcción de cada una de sus organizaciones en este momento pues le vamos a dar gracias al altísimo quien es el que realmente ha hecho